Tenemos también una nota muy buena que yo sé que les va a encantar, veamos. ¿Qué es el Tex-Neck? El Tex-Neck o síndrome de cuello de texto es una enfermedad tecnológica que se produce por inclinar el cuello al utilizar el móvil, una mala postura que puede producir dolor y rigidez cervical, espaldas doloridas y cefaleas, entre otras muchas patologías. Debemos tener en cuenta que nuestro cuello tiene un peso, y a la medida que lo inclinamos, este peso se va incrementando. Eso hace que nuestro cuello y la columna hagan un esfuerzo para el cual no están preparados y se resientan. Por lo tanto, las causas son Uso prolongado de dispositivos móviles, utilización de los dispositivos de manera inadecuada, higiene postural incorrecta al utilizar smartphones, tablets u ordenadores, la sintomatología más común es un dolor en la región cervical, contracturas en la zona cervical y dorsal alta, cefaleas y rigidez del cuello. ¿Cómo podemos prevenir el Tex-Neck? Ubicar la pantalla del móvil, tablet o portátiles ligeramente por debajo de los ojos para que los cervicales estén en una posición neutra sin necesidad de flexionar el cuello. Mantener una postura recta sin forzarla, simplemente sentándonos de forma adecuada. Realizar cambios en la postura del cuello cada cierto tiempo. Realizar ejercicios de flexio-extensión del cuello y rotación de hombros cuando la exposición vaya a ser prolongada. Realizar pausas o cambiar de actividad. Levantarnos y caminar cada cierto tiempo. Y bueno, con esto nosotros vamos a continuar con más de buena información aquí en Huele El Salvador y es que imagínese, desde 1978, Hospital Climosal te brinda los mejores servicios médicos para el cuidado de tu salud y la de tu familia. Estamos hablando desde consultas en medicina general, servicios de laboratorio, pediatría, cirugías y emergencias hasta los mejores médicos especialistas que te darán un diagnóstico y tratamiento acertado. No pongas tu salud o la de tu familia en cualquier mano. Mejor confía en Hospital Climosal las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Para más información o para hacer ya tu cita médica, puede llamar al 2228-8877 de Hospital Climosal. Siempre es importante que usted tenga ese número a la mano por cualquier cosa. Y aparte, si está sintiendo algún síntoma y lleva mucho tiempo, pues es mejor hacerse los chequeos pertinentes y recibir también el tratamiento adecuado e idóneo para el tipo de padecimiento que nosotros estemos sufriendo. Y esto puede ser, por supuesto, en Hospital Climosal. Y bueno, vamos a continuar con más información. Y yo sé que para muchos es bien importante el tema de las cejitas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos tener estas cejas perfectas? Pues bien, aquí le traemos una nota precisamente para que usted durante este año pueda hacerlas lucir bastante lindas. Vamos a verlo. Tips para cuidar las cejas. Para cuidar tus cejas es necesario fortalecerlas. Puedes hacerlo aplicando una vez a la semana aceite de resino o aceite de oliva, cuyas propiedades cosméticas te ayudarán a que el vello de la ceja crezca mucho más fuerte y sano que de costumbre. También puedes usar estos aceites para peinar tus cejas todos los días. Cuando las cejas no crecen, es importante estimular el crecimiento. Unas cejas bonitas son aquellas que están pobladas y marcan correctamente la mirada, no aquellas que son una línea delgada que poco a poco se percibe. Haz que tus cejas crezcan aplicando todos los días aceite de resino con ácido gálico. Para cuidar las cejas debes evitar depilarte en cualquier lugar. En los salones de belleza hay muchas personas que dicen ser profesionales y no lo son. Si conoces de algún centro estético especializado en imagen y diseño de cejas, lo ideal es que vayas ahí. Evita poner tus cejas en mano de cualquier desconocido. Y si no conoces a nadie y no sabes dónde ir, lo mejor será que consultes con una amiga. Eso sí, con una amiga que tenga las cejas perfectas. Para cuidar las cejas, nunca las tatúes. Esa moda de eliminar toda existencia del vello para sustituirlo por una línea de tinta permanente, lo único que generó fue arrepentimiento. Las cejas ideales son aquellas que tienen vello, porque las cejas son para proteger los ojos. El tatuaje, además de no lucir estético, es muy agresivo para la piel del rostro. Para cuidar las cejas, debes buscar la forma que más te favorece. Eso solo te lo puede decir un especialista en diseño de cejas, que tomará en cuenta tus facciones, los ángulos de tu rostro, la forma de tus ojos, el tamaño de tu frente y el de nariz, para crear una forma ideal para ti. Eso sí, para diseñar un modelo de cejas, debe tener mucho vello. Solo así podrás cambiar de la forma actual a una renovada. Muy bien, ya estamos listas para ver las tendencias, chica, y vamos a iniciar con la primera. Ustedes hicieron este baile, ¿verdad? Ellas se lo pueden, ellas se pueden esta coreografía, ellas hicieron un TikTok, pero hay uno de que está dando muchísimo de qué hablar, porque lo hicieron bajo el agua, y es que fue la nadadora Cristina, y es increíble como ella se mueve, en serio, en la piscina. Ella relató que tardó más de cuatro horas en poder hacerlo. Uno, porque no llevaba un traje de baño, sino que llevaba un vestido, y resultó ser que ese vestido no le daba la seguridad, sino que como que empezó a flotar. Entonces dice que le costó un poquito hacerlo, pero vamos a ver el resultado de cómo le quedó. Sí, la verdad que un gran trabajo, ¿verdad? Tenía tacones. Tenía tacones. Y se veía mejor que uno aquí en tierra firme, niñe, con la gravedad. Ella se veía chica, ¿verdad? Sí. Impresionante. El siguiente video que traemos es en cuanto a los perritos. ¿Ustedes habían visto algún perrito que diera la patada perfecta de karate? Casi como el de karate, ¿quién? No, no. Hasta aquí. Hemos visto perritos haciendo ejercicio. Como yoga. Como yoga. Ah, no, mira. Este perrito pareciera que lo han metido en clases de karate. No me toques la patita porque te puede ir mal. Vamos a verlo. Y lo peor que la deja tenso, así como... Y la deja ahí un rato. Te amo mucho, perrito karate. Yo amo mucho. Mira, y yo veía como que era de la raza de Pakai. Solo que se me mandaba a tener. Sí, yo creo que sí. Pero igual que te duro. A Pakai, si le tocas la patita, él te la quita. No le gusta que le toquen las patitas. El te la deja. Ah, pues, partí, solo enseñarle karate para que cuando le toquen la pata, ya. Ay, quiere enseñarle tantas cosas a este chucho. Miren, niñas, ahora ustedes ya saben que es un hilo cótero. ¿Hilo cótero? No. ¿Cómo sabes que es un hilo cótero? No. Ustedes no saben que es un hilo cótero. Quiero decirme ya porque mi mente ahorita está divagando y muchas cosas. Miren, la niña nos va a explicar, esta niña, que es un hilo cótero. ¿Una vez has visto un hilo cótero? ¿Cómo es? Ah, ok. ¿Has visto uno? ¿Un helicóptero? Sí. ¿Cómo se dice? ¿Helicóptero? Helicóptero. Ah. Por eso, hilo cótero. ¿Hilo cótero? Sí, hilo cótero. Mira, yo la verdad creo que los niños hacen un gran trabajo tratando de decir palabras que son bien difíciles. Ay, sí. La verdad es que ellos lo escuchan una vez y la replican súper parecida. Sus mentes sí que son increíbles de los niños. Sí, y me encanta que le pudimos entender, ¿verdad? Cuando ella hacía el... Helicóptero. Sí, hilo cótero. Fíjate que yo no entendí. Yo no... Cuando le hizo así, yo dije, qué raro, no sé a qué se está refiriendo, si es un carro volador o qué. Un carro. A la social, hilo cótero. Hilo cótero. Hay una que una niña dice la marca de una soda, que cuando la dice en español, la dice mal, pero cuando la dice en inglés, la dice súper bien. Es súper divertido ahí, y hasta le hace la carita, así cuando lo dice en inglés, y uno dice, ¿cómo lo logra decir en inglés, pero no en español? Y la niña habla español, a saber, pero así son los niños. Sí, yo tuve a mi sobrinito también, fui pepela por un tiempo. Ay, yo mamá cuando es pepela. Pepela. Ahora ya eres Pamela. Hoy ya soy Pamela, pero fui pepela. Mucho tiempo, ay, qué bonito. Tenemos una tendencia más, pero no sé si ya está preparada, ya está preparada. Antes hay otra. Ay, es cierto. Antes hay otra. Hay una miel linda, de una nutria. Es de una nutria, así que linda la piscina. ¿Quieren ver de qué se trata? Mejor ella, sí. Qué chula, está ayudando. Mira, qué linda. Estaba agarrando todos los cones que estaban, digamos que regados en la piscina, porque no teníamos una toma amplia. Pero quizás estaban regados y ella los agarraba y se los llevaba a la orillita. Te amamos, nutria. Qué linda. Quiero una. Yo he tenido la oportunidad de ver una nutria, niñas. Bueno, fue un reportaje de aquí, incluso. Yo la quería y me dicen, no, no se puede. Y sabes que la habían tenido un año ahí para poderla sanar y poderla, por fin poderla soltar, ¿verdad? En su hábitat. Y sabes que se había encariñado, pero no le habían puesto nombre. Para no encariñarse más. Pues sí. Ay, yo me encariñé en un segundo de ella. Pero bueno, ahora sí ya tenemos la siguiente tendencia y yo le preguntaba a Ana, porque ella ha tenido la oportunidad de poder estar en el Miss Universe, que hay como algo que te puede dar suerte, según dicen, será mito o será realidad. Se supone que las dos finalistas quedan agarradas de la mano, quedan tomaditas de la mano. Hay algo que dice que la que queda arriba es la que gana. O sea, antes de que se diga, quien queda arriba es la que se lleva la suerte y esa es la que gana. Y no es que ella lo sepa, sino que es como un algo de suerte. Ajá, es como eso que dicen, será, por eso te digo, un mito o una realidad. Cuando están así, ¿quién será? O sea, que la que queda aquí arriba es la que gana. Es como que la suerte le cae a ella y ella es la que gana. Y yo les mencionaba, y miren a nosotros así, a la Ana, ¿no? O sea, que ahorita ganaría, por ejemplo, poné las manos, ahorita ganaría la Dani. Ana está arriba. Ajá, porque estoy arriba. Se supone que, se supone, eso era algo de los, de los certámenes de belleza que yo nunca antes había escuchado y le preguntaba a la Ana. Pues bien, acaba de pasar Miss Universe y había unos venezolanos viendo Miss Universe y ellos sí pudieron notar el momento exacto en donde llega Miss de Estados Unidos a agarrar de la mano y Venezuela pone las manos arriba y Estados Unidos la vuelve a poner y hacen una mini pelea de las manos. Yo quiero ver eso. Yo no lo noté, ¿sabes? En el concurso porque uno está viendo otras cosas. Pero esa gente que sabe que quien está arriba se lleva la corona, estaba pendiente y le hizo un acercamiento. Se ve una mini pelea de manos que seguramente nadie las notó. Y que al final Estados Unidos queda arriba y Estados Unidos gana. Vamos a ver. Me están diciendo que el mito de las manos resultó cierto. Me están diciendo que el mito de las manos resultó cierto. ¿Me están diciendo que el mito de las manos resultó cierto? Será cierto. Fíjate que yo había escuchado otro mito, que si tú conseguías un hojarete de la que había sido coronada anteriormente, ganabas. De verdad. ¿Sí? ¿Y eso ha sucedido? Y eso ha sucedido. Sucedió por varias generaciones acá. Sí, de verdad, los aretes, los mismos aretes que tú te ponías eran los de la pasada. Entonces, esos aretes venían dándose año por año, año por año y cabal. Esa era la que quedaba. Y este nunca lo había escuchado. Pero si escuchamos a los venezolanos que están gritando, se la peleó, se la peleó. Es que pelearon. Porque primero agarró Venezuela, ¿verdad? Y luego la Arboni no se quedó atrás, sino que se hizo hacia atrás. Y luego Amanda volvió a ponerlas arriba y Arboni no se dejó y volvió. O sea, sí se nota que es una pelea. Y los venezolanos gritando. Y que ellos estaban gritando. Se la peleó, se la peleó. Pero es que, ¿saben qué? A mí lo que me impactó fue esta última, donde viví en Estados Unidos hasta le... O sea, la otra le agarró la mano fuerte y se ve que se la quita, así como que se la arranca y la pone así. Yo fue que, ¿cómo me perdí esto? Yo ya sabía que... Es que como están con una gran sonrisa, ¿sí? Y ya sabés, ¿no? Y también... No sabés. Y también el corte no era... Como son chiquitos, son cortos, no los ves. Pero ellos lo estaban viendo en la tele con el mismo ángulo que teníamos nosotras. Pero es que como va bien rápido, lo van pasando bien rápido para ver la reacción de una, luego el rostro de la otra, luego los planos... Así, entonces... Y te voy a ser sincera que yo estaba criticando, criticando a la Miss Venezuela porque yo sentí que estaba haciendo muchas caras en ese momento. O sea, yo sentí que le hacía muy mucho así. Y yo dije... Le hacía así porque ella tenía las manos arriba. Porque ella tenía las manos arriba y se la estaba quitando. Entonces, cuando le hizo así, le hizo como... Y le hizo como... ¡Uy! Ya no lo logré. Y yo dije, ¿por qué está abriendo tanto la boca? Y vi que la de Miss Estados Unidos hasta estaba así como... ¿Qué le pasa a esta? Pero no, era porque se estaban ahí, mire, peleando quién quedaba arriba. Y yo le pregunté a Ana que si en su año, cuando ella ganó Miss El Salvador, ¿quién tenía las manos arriba? Y era la Ana. Y ella no sabía. No sé, Ana, ella lo sabía. Averigüemos. Ana no sabía. Y sabe, buscó la foto. Y ella estaba con los brazos arriba. Vamos a verlo. Vamos a poder buscar. No sé si hay pruebas. Más de otros años también. Ay, no se ve, mire. Pero ella, ahí, Ana tenía la mano arriba. O sea, ella era la que la tenía encima. Y cuando se agarraron de la mano, para el final, también Ana tenía la mano en la parte de arriba. Ahí no se logra ver justamente la mano, mire. Ahí se ve, mira. Ahí se ve que la Ana. La Ana las tiene arriba, la Ana las tiene arriba. Sí, la otra como trató de agarrarle toda la mano a Ana, pero Ana tiene la mano de ella arriba. Y la Ana no sabía. Y yo digo, buscá, buscá en tu año, ¿cómo fue? Le digo, porque ahí están las dos concursantes y obviamente Ana ganó, pero Ana tenía las manos arriba. Hay que buscar de otros años también. De otros años. Ya vamos a hacer. Para tener un promedio, vea. Busquemos, Dani. Ya me voy a dar la cara. Tenemos que buscar. Porque yo ayer que vi eso, más que todo. Hay que ver, ¿sabes cuál? El de Colombia y Filipinas. Filipinas. Filipinas, cuando se equivocó Steve Harvey. Ahorita voy a ver. A ver quién fue la que tenía. Sabes que todos sus compañeros salieron a abrazar a Colombia y no a Filipinas. Sí, claro, pero es que obviamente el dolor fue más para la Colombia. No, pero me dolió un montón. Bueno, solo al final se ve que una va a abrazar a la pía, que es la Filipinas. O sea, le quitaron la corona a la otra, pues, y se la pusieron a la pía. No, ya vamos a buscar, vamos a buscar a mí. No soporto, no soporto. A ver si es cierto. O a ver si es un mito o si es una realidad. Porque vaya, imagínate ahí, si la Filipina tenía las manos arriba, era porque el ganador era de ella y de plan a Steve Harvey se equivocó. Para mí es un mito. Ay, no, no la he puesto que rato. Por eso hay que sacar un promedio. O coincidencia. O coincidencia también. Se van a morir. Sí, también. Filipinas tenía las manos arriba. ¡Dios mío! Sí, Filipinas. 9 de la mañana con 13 minutos. Seguimos con más aquí en Hola, El Salvador y vamos con nuestra sección Notiola. Vamos a actualizar un poquito acerca de lo que ocurrió en Nepal. Se mostró un video, de hecho, un desgarrador video desde dentro del avión momentos antes del accidente aéreo en Nepal. Les vamos a contar, fíjense que hay un video de Facebook Live que presuntamente muestra los últimos aterradores momentos dentro de la cabina del vuelo 691 de Yeti Airlines antes de que se estrellara en Nepal el domingo. Esto circuló en líneas en las últimas horas, mientras en tierra continuaban todos los refuerzos de búsqueda y recuperación en torno al accidente. También el avión se estrelló cuando iba desde la capital de Nepal a Pokhara, una puerta de entrada para el turismo. Había 72 personas a bordo, incluidos cuatro miembros de la tripulación, con todos los cuerpos recuperados excepto uno. El accidente ya es el desastre aéreo más mortífero del país en más de 30 años. El video fue supuestamente transmitido en vivo desde el interior del avión por un pasajero y las imágenes son de momentos antes de que el avión se estrellara. Y ahí muestra una ventana de avión con vista al ala, mientras el avión se inclina bruscamente hacia la izquierda. En un momento aparentemente sin darse cuenta del peligro inminente, él gira el video con dirección a sí mismo, sonriendo en medio de charlas, de risas de fondo. Se puede escuchar también a varios pasajeros conversando animadamente en una mezcla de los idiomas. Y una persona dice, mira esa masa de agua, es excelente, mientras el avión pasa por un lago. El estado de ánimo dentro del avión parece tranquilo, sin advertencias de emergencia por parte del piloto o de la tripulación de la aerolínea. Y segundos después, el video comienza a temblar abruptamente y se escuchan los gritos, la cámara pierde el enfoque y solo muestra destellos de luz y un ruido fuerte antes de que la escena estalle en llamas. Se corroboró también la veracidad del video basándose en la geolocalización, en un manifiesto de vuelo y en la información del sitio web de Yeti Airlines. También él figura como pasajero en el manifiesto de vuelo y el número de asiento que figura para él en el sitio web de la aerolínea coincide con las imágenes tomadas desde el interior del avión. De hecho, un amigo cercano también confirmó que él sí estaba transmitiendo desde su Facebook Live. Bueno, vamos a continuar con más noticias, por supuesto, siempre en nuestra sección. Y bueno, han dado una explicación acerca de la primera caída de la población en China desde hace 60 años. Y se dice que esto es histórico y es que es la primera vez en 60 años que la población en China ha disminuido hasta poder alcanzar una tasa de natalidad que no se había visto durante muchas décadas. Estamos hablando de un mínimo histórico, un 6,77 nacimientos por cada mil personas. El hasta ahora país más poblado del mundo se calcula que será superado por India justamente en abril de este año y ha perdido 850 mil habitantes en el 2022. Actualmente cuenta con 1,411 millones de habitantes. El descenso no es algo que haya sorprendido a los demógrafos. Su índice de natalidad ha estado disminuyendo durante años, lo que ha forzado a las autoridades a impulsar una serie de políticas para poder tratar y frenar la tendencia. A pesar de ello, y siete años después de poner fin a la política del hijo único, China ha entrado en una era de crecimiento negativo, tal y como la describen desde la Oficina Nacional de Estadísticas de China. Las cifras son aún más elocuentes al ser comparadas con las de otros países. Digamos, en 2021 en Estados Unidos nacieron 11,06 bebés por cada mil habitantes, año en el que India se produjeron 16,42 nacimientos. En China, en ese mismo año, la tasa de natalidad fue apenas de 7,52 niños por cada mil habitantes. Las muertes también superaron un número en los nacimientos por primera vez el año pasado. El país registró su tasa de mortalidad más alta desde 1976. Estamos hablando de 7,37 muertes por cada mil habitantes frente a las 7,18 del año anterior. ¿A qué se debe el descenso? Pues, mire, muchos hablan acerca de efecto de las políticas del pasado, como se tomaron muchas leyes, ¿verdad? Por ejemplo, la política del hijo único que se introdujo en 1979 para poder frenar este crecimiento. Pues, esta política limitaba a muchas familias a tener solo un descendiente. Aunque, con excepciones, lo que se calcula pudo evitar unos 400 millones de nacimiento. Cifra que ha sido bastante disputada. También se habla acerca de la falta de políticas para poder conciliar. Estas iniciativas, sin embargo, no han conducido a un aumento sostenido de la natalidad. Algunos expertos apuntan a que las políticas que alentaron los embarazos y nacimientos no fueron acompañadas de iniciativas para poder aliviar la carga económica que se está viviendo en este momento. Y también se habla mucho acerca del desarrollo menos hijos. La baja tasa de natalidad también es una consecuencia natural del desarrollo socioeconómico que ha experimentado China en las últimas décadas. Así que se han tomado estas tres como base, ¿verdad? Acerca de lo que está sucediendo. Este año ha sido el más bajo en los nacimientos en 60 años. Así que es bastante sorprendente. Gracias, Dani. Bueno, vamos a continuar. Fíjense con noticias. Y es que ha muerto la mujer más longeva del mundo. Murió a sus 118 años. Y es una mujer religiosa que ella provenía de Francia. Nació en Francia. Y esto se ha vuelto bastante viral a través de las redes sociales también. Y es noticia porque ella también había ganado un récord Guinness debido a esto, a que era la mujer más longeva del mundo. Les cuento un poco acerca de ella. Fíjense, se llama Lucille Randon. Ella es la mujer que falleció a sus 118 años. Según ha indicado, la residencia de ancianos de Toulon, esto en Francia, donde había pasado sus últimas horas. El alcalde de esa ciudad, Hubert Falco, anunció la noticia de la muerte en Twitter, escribiendo que es con inmensa tristeza y muchas emociones que se enteró del fallecimiento de su decana de la humanidad, Sister André. El portavoz de la monja, David Tabela, dijo que murió el pasado martes a las 2 de la madrugada. Hay una gran tristeza, pero ella quería que sucediera. Era su deseo de unirse a su amado hermano. Para ella eso era la libertad. Ella nació como Lucille Randon un 11 de febrero en 1904 y era la hermana André. Así, dedicó la mayor parte de su vida al servicio religioso, según un comunicado publicado por Guinness en abril del año 2022. Antes de convertirse en monja católica, cuidó niños durante la Segunda Guerra Mundial. Y luego pasó 28 años cuidando a huérfanos y ancianos, todo esto en un hospital. Según el libro Récord Guinness, también fue la monja más anciana que jamás haya vivido. Cuando ella cumplió los 118 años en 2022, la monja también recibió una nota de cumpleaños escrita a mano por el presidente francés Emmanuel Macron. El 18º presidente francés de su vida, se imaginan, también ella había habido 10 papas diferentes. Ella vivió 10 papas diferentes presidiendo la iglesia católica desde que ella nació y se convirtió en la persona más anciana del mundo tras la muerte de Ken Tanaka. Una mujer japonesa, previamente certificada como la persona más anciana del mundo, que murió a la edad de los 119 años el pasado 19 de abril. El título de la persona más longeva, jamás registrada, también pertenece a una mujer francesa que nació en febrero de 1875 y se llama Jen Louise Calment y duró 122 años y 164 días. Esto según la declaración de Guinness World Record, así que ahí estaba la noticia. Falleció la persona más longeva del mundo a sus 118 años. Estaba a días de cumplir los 119. Vamos a continuar con noticias, pero en esta ocasión del mundo del entretenimiento. La noche de lunes, Disney Plus estrenó el esperado tráiler de la temporada 3 de Mandalorian. Durante el enfrentamiento de playoff entre los Cowboys de Dallas y los Buccaneers de Tampa Bay. En el tráiler de la nueva temporada que se estrenará el 1 de marzo, el cazarrecompensa se ha reunido con su pequeño compañero, quien muestra evidencia de su poder cada vez más en los avances. La serie protagonizada por Pedro Pascal dará la bienvenida a directores nuevos y recurrentes en la nueva entrega con una buena alineación. Y el actor Jeremy Renner tuitó que salió del hospital y está de vuelta en casa más de dos semanas después de que fue aplastado en un accidente con un quitanieves. La estrella de Marvel había estado hospitalizado desde el día de Año Nuevo, cuando resultó herido por el quitanieves mientras limpiaba un camino de entrada cerca de su casa en Nevada. Resultó con trauma toráxico cerrado y lesiones ortopédicas. El lunes por la noche la estrella de Marvel respondió a una publicación de Twitter del programa y escribió Fuera de mi niebla mental en recuperación. Estaba muy emocionado de ver el episodio 201 con mi familia en casa. La temporada 2 del programa se estrenó el domingo. Durante su larga estadía en el hospital, Jeremy se sometió a dos cirugías y fue tratado en la unidad de cuidados intensivos. Liam Hemsworth y su novia Gabriela Brooks están listos para despegar. La pareja que ha estado vinculada sentimentalmente desde diciembre del 2019 fotografiada el 16 de diciembre en Sydney, Australia, mientras paseaban por un aeropuerto. Liam y Gabriela mantuvieron su apariencia discreta con la estrella de los Juegos del Hambre, luciendo pantalones verde óleo oscuro, una camisa gris y unas converse blancas. Él combinó el look con una gorra gris, lentes de sol y joyas de oro minimalistas. La modelo de 26 años visitó un look completamente negro a su vuelo, con pantalones holgados y una sudadera con el logo de retro de Apple. La salida se produce cuando la pareja celebró recientemente el cumpleaños número 33 de Liam el 13 de enero, que Gabriela conmemoró en Instagram con una foto de Liam entre olas azules en un lugar tropical. Continuamos con más información aquí en Hola El Salvador y en esta ocasión le traemos una buenísima recomendación y es que Zeta Gas es el azul de la confianza, porque siempre te garantiza calidad y peso exacto en cada uno de sus cilindros. Eso sí, usted debe de seguir los pasos del azul de la confianza. El primero es que lo tiene que pedir a través del call center marcando el 2206-7000. El segundo es que este debe de ser entregado por un distribuidor autorizado. Tercero es que debe de llevar su termosello Zeta Gas, eso es muy importante. Y cuarto es que usted puede acumular todos sus puntos Zeta Premia, que luego puede canjear por muchísimos premios. Recuerde, si su tambo no lleva el termosello azul, no es Zeta Gas, que es el único que premia su lealtad. Así que muy pendiente, aquí tenemos también alguno de los productos que usted se pueda llevar si comienza a acumular todos esos Zeta puntos. Puede encontrar planchas para la ropa, de pronto también una bocina inalámbrica. Aquí tenemos también la parrilla, que es muy bonita, es portable, usted la puede llevar a cualquier lugar. Mire, la cajita es delgadita, es súper práctica. Y también aquí atrasito está el juguete, que es para los niños. Ahí está la bocinita que le mencionaba. Y por supuesto también, ¿verdad? La bicicleta para que nosotros podamos aprovechar cualquiera de sus premios y los que estemos necesitando gracias a Zeta Gas. Con eso nosotros vamos a ir a una pequeña pausa, pero ya venimos con más de Ola El Salvador y buenos temas. El epidema es una enfermedad que afecta principalmente a las mujeres. ¿Quieres conocer cuáles son los síntomas y el tratamiento? Por supuesto, al regresar de la pausa, nos lo explica el cirujo. ¿Y sabían que Profamilia es una red completa en servicios de salud? Si no lo sabían, les cuento que tiene hospital, tiene clínicas, tienen laboratorios, imágenes y farmacia. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Y lo mejor también es que Profamilia está en todo el país a través de sus clínicas, que están ubicadas desde Sonsonate hasta La Unión, sirviendo con calidez, entrega y vocación. Profamilia es tu red de salud al alcance de todos. Ahí les queda la información. Y saben, nosotros tenemos que continuar en esta mañana y al inicio del programa. También les decíamos que tenemos un muy buen tema y vamos a hablar acerca del lipedema. ¿Usted sabe qué es esto? Vamos a ver la siguiente nota y luego ya tenemos al experto con nosotras. El lipedema. El lipedema está relacionado con la grasa que, entre otras cosas, duele. Es la alteración en la distribución de la grasa, principalmente en las extremidades inferiores y afecta principalmente a las mujeres. Es una patología crónica del metabolismo. Consiste en una inflamación del tejido graso apreciable en las extremidades, especialmente en las piernas. La grasa queda distribuida de manera anómala de forma simétrica en piernas y brazos. Casi todas las afectadas por la enfermedad son mujeres. El tratamiento es individualizado y debe adecuarse al caso clínico del paciente. Esta patología no está relacionada con trastornos alimenticios, por lo que una dieta no sirve para tratarla o mejorarla, puesto que es una combinación de hipertrofia de las células grasas. Los tratamientos indicados para el lipedema son radiofrecuencia médica por electroterapia, presoterapia, liposucción. Tratar el lipedema mediante liposucción requiere de una técnica especial y de una aparatología específica y poco invasiva. Es habitual que para el tratamiento del lipedema con liposucción se requieran varias sesiones de cirugía, por ello es vital realizarlas mediante la técnica de liposucción asistida a través de chorros de agua, siendo esta la menos invasiva para el cuerpo y más segura para el paciente. Antes de tratar el lipedema, es fundamental tener un diagnóstico certero que se consigue de manera diferencial, descartando limpedema y su eficiencia venosa crónica y otras alteraciones de este tipo con síntomas parecidos. Lipedema, este es el tema que vamos a tratar con el cirujano plástico, el doctor Eduardo Revelo. Ya se encuentra aquí con nosotros. Doctor, bienvenido. Gracias por la invitación. Vamos a sus órdenes. Hablemos un poquito acerca del lipedema. Ahí veíamos ciertas imágenes, ¿verdad? Y me gustaría que aclaráramos desde un inicio que obesidad y lipedema son cosas diferentes. El lipedema es una situación clínica bien característica, que su principal manifestación es acúmulo, aumento en la cantidad de células grasas y el aumento en el tamaño y en la cantidad de la zona de la cadera hasta el tobillo. Dependiendo las zonas que vaya afectando, así se dan estadios. Por ejemplo, el estadio 1 solo afecta la cadera, el 2 hasta las rodillas, el 3 hasta el tobillo. Y así le vamos dando, cuando afecta brazos es tipo 4 ya. Entonces, eso es característico, solo en esa zona. Y la causa, pues, se ha investigado y son causas genéticas que trae la persona aunado a factores hormonales y circulatorios también. ¿Quién tiene el riesgo de padecerla? Las mujeres que traen esa carga genética únicamente. Si no trae esa carga genética, no sufre lipedema. ¿Cuáles son esos signos o síntomas, doctor? Porque hablábamos acerca de las fases, ¿verdad? Primera, segunda y así. ¿Cómo podemos darnos cuenta que nosotros estamos desarrollando esta enfermedad? Después de la pubertad se inicia el crecimiento de esas zonas anormales que no van acompañadas de obesidad en las mujeres. O sea que el resto del cuerpo de la persona es delgada, puede ser delgada. Tener unos brazos delgaditos. Solamente ahí se acumula. ¿La cintura también delgada? Sí, la cintura también. Es de la parte de la cadera para abajo que se acumula esa. La gente se queja de pesantez al inicio, adormecimiento de las piernas. Dependiendo del grado que tengamos, de cantidad de células que se van hinchando, digamos, entonces así va presentando síntomas. Pueden haber cambios vasculares también. Fácilmente hacen hematomas o moretes sangrados y eso puede llevar a úlceras posteriormente por mala circulación. Entonces, si el cuadro no se trata a tiempo, se va complicando hasta quitar calidad de vida. No solo el estético, sino también lo funcional, la marcha, sentarse, no aguantan. O sea que se va complicando todo. Entonces, es que es un dolor crónico. Sí, 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 un dolor crónico que no cede con analgésico, no cede a las medidas tradicionales, digamos, por ejemplo, elevar las piernas para que se desinflame, no. No funciona. Y el hiperdema quiere decir es inflamación de las células grasas de esa zona. Lipo es grasa y edema es inflamación. Entonces, eso significa el hiperdema, inflamación de las células. ¿Cuáles son esas posibles complicaciones que puede sufrir un paciente? La principal, lo que le decía, úlceras en los miembros inferiores cuando se hace crónico esto. ¿Por qué? Porque hay mala circulación también. Posteriormente, esa presión de las células grasas va dañando la circulación, va dañando el drenaje linfático y todo eso causa cambios microvasculares. O sea, en la circulación de la piel, várices y todas esas cosas se pueden presentar y dar complicaciones mayores. ¿Cuál sería el tratamiento, doctor, de esta enfermedad? Al inicio, pues, se puede tratar con medidas que ayuden. Ahí mirábamos unas imágenes que el linfastín, por ejemplo, es el drenaje linfático, ayuda. Pero el tratamiento definitivo es la liposucción con equipos especiales. Ahí mencionaban también que una que tira agua y otra que tira aire. En El Salvador tenemos el PAL, micro aire, que es el aparato ideal, el equipo ideal para efectuar este tipo. Porque ese extrae nada más la célula enferma, grasa enferma, y no daña la circulación linfática ni vascular, arterial o venosa. Doctor, ¿una persona con limpedema puede hacer su vida normal o tiene algunas complicaciones que... Al inicio, en las etapas primeras de la enfermedad, sí puede llevar a una vida normal, más que alteraciones estéticas. Pero a medida que esto va progresando, porque es progresiva la enfermedad, va dando, va evolucionando en el tiempo y posteriormente sí va a dar problemas de invalidez, se puede decir. Podríamos comparar las dos técnicas que mencionamos, la de agua y la liposucción. ¿Cuál sería la ventaja de una con la otra? Ambas son liposucción, pero se ayudan de un elemento extra, digamos. Una, la liposucción es el aparato succiona, aspira, saca y se ayuda con agua una. Y la otra, el aparato chupa, pero también se ayuda con vibración y micro aire, tira aire para ir despegando nada más las células, porque hay liposucción convencional que solo chupa, solo aspira. Entonces, estas llevan, una lleva agua y la otra lleva aire. ¿Cuál sería la más recomendable? La mejor es la de aire, porque no deja ningún producto extra dentro del cuerpo. La de agua va metiendo líquido también, que también inflama. Entonces, mejor es el aire, porque el aire es más fácil de extraerlo por el mismo equipo. ¿Y se hace en los glúteos, en la cadera, en las piernas? En las zonas afectadas, definitivamente. Buscamos una zona de abordaje, o sea, donde metemos las cámaras. Las cámaras son de 3, 4 milímetros de grosor, es como un lapicero, menos que un lapicero. Hacemos incisiones escondidas pequeñas y por ahí introducimos la cánula y se conecta el equipo y el equipo hace el resto. Claro, con la experiencia del cirujano, que vaya dejando, moldeando nuevamente las zonas afectadas, que queden estéticas y funcionalmente adecuadas. ¿Cómo debe una persona prepararse para este tipo de cirugía? Como cualquier cirugía, hay que ver que no tenga riesgos de cardiovasculares o diabéticos, hipertensos, todas esas situaciones hay que valorarlas en la consulta, se preparan si tienen esa situación y luego se llevan al quirófano, pues como cualquier otro paciente. Todos esos pacientes, una vez se controlen adecuadamente, pueden ser operados, los riesgos disminuyen o desaparecen. Mire, si ustedes tienen dudas y nos están viendo y no saben qué es el Ipedema, cómo puede ser tratado, si usted tiene sospechas que tiene el Ipedema, les vamos a dejar nuestro número de WhatsApp, 7893-7749, para que se comunique con nosotros y el doctor con todo gusto va a estar respondiendo a sus consultas. Hablemos acerca de los brazos, porque mencionó que en algún momento también podemos tener en los brazos. Se puede presentar, esa es la etapa 4, o sea que generalmente es en miembros inferiores, pero hay casos que puede presentar en brazos y antebrazos, la mano normal, incluso le llamamos el manguito acá, porque queda como que es un brazalete que divide la mano sana con el brazo inflamado, o sea, pero no es inflamación, sino que es un engrosamiento que a medida que va aumentando se va volviendo duro la extremidad, entonces igual los mismos problemas. Y es bien notorio, ¿verdad? Sí, sí, se deja antiestético y la gente se queja, no se pueden ni peinar, ¿por qué? Porque levantar el brazo y molesta, se les duerme la mano, porque la compresión de los nervios también. Doctor, y una vez que alguien se haya realizado esta cirugía, esta liposucción, ¿puede nuevamente correr el riesgo de padecer el Ipedema? Si no se controlan los factores hormonales, sí, porque la carga genética siempre la va a llevar, entonces hay que controlar la producción de estrógenos con hormonas, en este caso nos ayudan los endocrinólogos para regular este tipo de situación, el ginecólogo también puede valorar ese tipo de situaciones y para dar un tratamiento médico coayuvante para controlar esa carga hormonal, que es la que dispara la carga genética, usted puede tener la carga genética, pero si las hormonas se controlan, no hay ese disparo, digamos, de que active al gen, entonces sí, se puede controlar y hay que hacerlo para evitar una residiva a la enfermedad. ¿Cuánto es el tiempo de recuperación? Las liposucciones son rápidamente, en una semana el paciente está bien, puede haber un poco de moretes, un poco de malestar, de dolor, pero es controlable fácilmente con medicamento, se usan prendas compresivas, medias, fajas, para que ayuden al confort del paciente, además de eso se da después drenaje linfático, ultrasonido, que son aparatos que se pasan. O sea, es un seguimiento, ¿no? Sí, 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 pero son unas 5 o 10 sesiones posteriores a la operación que a la vuelta de meses, meses y medios, digamos, dos por semanas, ayudan a que todo esto vaya revirtiendo y vaya mejorando totalmente. Doctor, y eso ayuda también a que la piel no quede flácida, porque me imagino que a alguien que tiene esta enfermedad le gustaría verse su piel bonita, suave, lisa, pero no, sin celulitis, ¿cómo queda realmente la piel después de un procedimiento así? Bueno, si el caso está bien avanzado ya, sí la piel puede quedar dañada. Este tipo de máquinas que hablábamos, ultrasonidos y drenaje linfático, entonces ayuda a que la piel mejore, la radiofrecuencia también ayuda a que la piel se vaya retrayendo y vaya dando un aspecto más normal, más agradable. Entonces, todo eso es un seguimiento, pero es que no hay que dejar que la enfermedad avance tanto y tratársela en la etapa temprana, o sea, en el estadio 1, que son, la piel está ahí engrosándose, se ve, pero no hay pelotas de grasa o no hay pliegues, o sea, las primeras etapas. ¿Podemos hablar acerca del ejercicio posterior también a la cirugía? Porque me imagino que antes con el dolor es bien difícil también para las personas poder realizar algún tipo de ejercicio, pero se puede. Sí, claro, es necesario que lo haga, porque son medidas de mantenimiento que tiene que seguir igual la dieta, adecuada, balanceada, el ejercicio, la toma de suficiente agua, todos son factores que ayudan a que la persona se mantenga en mejor salud, pues, y el ejercicio sí hay que retomarlo. Habríamos que hacer la diferencia, ¿verdad? Porque usted mencionó que el ipedema también a veces lo tendremos a confundir con otro, que decimos que es retención de líquidos, pero en este caso no es así. Sí, el ipedema. El ipedema se da en otro tipo de enfermedades, es la obstrucción de los vasos linfáticos y se acumula la linfa en los miembros. La gente le llama comúnmente el elefantiasis. Muchas veces se da, digamos, en las mujeres que les operan de cáncer de mama, que les quitan los ganglios de la axila, como la linfa ya no drena por esa zona, se acumula. La diferencia es que es unilateral, o sea, solo un miembro la sufre. El miembro y el ipedema es en los dos lados, bilateral, las dos piernas o los dos brazos. ¿Cuándo una persona puede ver ya los resultados definitivos al someterse a todo este tipo de tratamiento? En un par de meses. O sea, la liposucción, el efecto es inmediato, pues se ve el cambio a la semana, a pesar de que hay inflamación igual para la operación, pero sí se ven los cambios definitivos. Y a esa medida va pasando los meses, va mejorando. Se puede decir que a los seis meses es el cambio ideal, total, que va a estar perfecta ya la situación. Muy bien, doctor, tenemos una consulta a través de nuestro WhatsApp y dice, sí, esto afecta solo a mujeres o a hombres también. Gracias, feliz día. Por el factor hormonal, básicamente es una patología que afecta quizás el 99% de personas las mujeres. Es un problema femenino. Sí, lastimosamente, ¿verdad? Lastimosamente las mujeres somos más propensas a tener esta enfermedad del ipedema. Doctor, muchísimas gracias. ¿Cuáles serían esas últimas recomendaciones? Bueno, si alguna persona ve que después de su desarrollo empieza a acumular grasa o engrosar esas zonas de la cadera para abajo, tiene que consultar al inicio para controlar la situación y no dejar que esta enfermedad siga avanzando y dé más problemas en el futuro. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Si usted lo quiere contactar. Y nosotros, ¿saben? Tenemos esta sección de clases de cocina y hoy que es súper chivo porque nos acompaña el chef Arnaud Gherpillo. ¿Cómo está, chef? Bienvenido. Súper bien, muchas gracias. Y qué gusto tenerlo con nosotros. Hoy tenemos más clases de cortes y vamos a aprender cuatro tipos de cortes, ¿verdad, chef? Para que todos ustedes presten mucha atención en casa, tengan sus cuchillos a la mano, tengamos también, bueno, si usted quiere hacer preguntas también al chef, lo puede hacer porque de eso se trata. Hoy son purititas clases. Cuéntenos un poquito, chef, lo que vamos a aprender. Mire, vamos a hacer efectivamente cuatro cortes. Hay un corte que se llama torneado que se aplica para varios tipos de vegetales y es un poquito distinto según el tipo de vegetal. Cuando hablamos de torneado es para dar una forma un poquito redonda, armonizar un poquito el vegetal. Ok, vamos a empezar entonces con este tipo de corte. Tenemos también el chip... Chifonat. 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 Me estaba acordando. Y tenemos dos más. Dos más. Vamos a cortar supremas de cítrico y vamos a cízole una cebolla. Ok, así que apúntelo, ¿verdad? Cuatro tipos de cortes. Empezamos entonces con el torneado. Tenemos nuestros cuchillos y es lo principal, ¿verdad, chef? Para aprender a cortar que los cuchillos estén bien afilados. Bien afilados. Exacto. Es primordial porque nos asegura hacer el corte en una sola vez y no tener que hacer un esfuerzo que es donde ya se vuelve peligroso el cuchillo. Sí, también a veces la verdura o lo que estemos partiendo ya se pierde la forma, ¿verdad? Exacto. Y ya se ve un poco desagradable. Acá el chef tenía esto para todos ustedes. Creo que muchas veces cuando compramos como el set de cuchillos viene incluido esto. Entonces ahí ustedes téngalo para siempre, mantenerlo afilado. Nos decía que si no también se puede con una piedra, ¿verdad? Exacto, una piedra de afilar que permite volver a dar filo a nuestro cuchillo cuando ya su filo se perdió. Perfecto. Bueno, comenzamos con los cortes. Vamos con el torneado. ¿Y este para qué se recomienda? Mire, vamos a tomar un champiñón para empezar. Ok. Aquí se lo voy a enseñar con este cuchillo pequeño que es mejor y lo vamos a tornear. Es decir, yo tomo mi cuchillo al revés para usar el peso del mango y vamos a tomar como punto de referencia la cima del champiñón y voy a levantar, voy a hacer un movimiento contrario. La mano que va en un sentido y el cuchillo que se levanta en otro. De tal manera que cuando pongo el cuchillo, la piel solamente se levanta, no se corta. Se levanta la piel del champiñón y regresamos siempre al mismo punto de referencia. ¿Y usted es zurdo, chef? Sí. Ah, va. Sí. Porque estaba viendo, wow, cómo puede ocupar la mano izquierda. Es algo que preocupa un poquito a mis estudiantes. En el caso de los diestros es lo mismo, nada más que al revés. Al revés, sí. Entonces, toman el champiñón en su mano izquierda, el cuchillo en la mano derecha y realizan este torneado del champiñón. Wow. Vamos a toda, sobre toda la circunferencia del champiñón hasta llegar al punto de inicio. Y ese tipo de corte, ¿para qué funciona? Es un elemento decorativo del champiñón. Luego, por lo general, cuando hacemos este corte, mire, mire cómo queda el champiñón. Ajá, ya queda como sin piel, como que le quitáramos la cáscara, por decirlo así, algún tipo de vegetal. Exacto. Y le deja una forma, un poquito de, como de esfera, con estos cortes ligeros que vemos. Entonces, luego lo que hacemos es cocinar el champiñón en agua, un poquito de jugo de limón. Ya lo cortamos, le quitamos el tallo. Una cosa bien importante, todo lo que no se va a utilizar, esto no es desperdicio, se puede utilizar para aromatizar caldos, fondos. Entonces, este es el, es el corte. Guau, bueno, lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Yo era al revés, ¿verdad? Porque yo ocupo la derecha. No sé cómo. Era aquí. Eso. Y vamos a tornear así y el cuchillo se va levantando, un poquito así. Así. Miren que me complicó mucho porque yo lo vi con la izquierda. Empezamos con lo más difícil, así que no se preocupe. Después todo va a ser más fácil. Así mejor. Eso, eso. Más o menos es eso. Nada más que el cuchillo también se tiene que mover. No, era viendo para acá. Bien. Vamos a... ¿Así? Ajá. Y el cuchillo hace que se levante esta piel. Ah. Ya me está complicando la tarea porque ya lo estoy haciendo con la derecha. Sí, a ver, aquí. Aquí. Ahí va. Eso es. Bueno, la práctica hace al maestro, ¿verdad? Exacto. ¿Qué otro tipo de ingredientes necesitan este tipo de cortes? Miren, ahora podemos hacer una papa torneada que es un poquito distinto. No tiene nada que ver el corte. Aunque se llama igual, es distinto. Aquí. Yo creo que más o menos voy, Chip. Ahí va. Ahí va. Sí, y no es fácil. Realmente, yo creo que aprendí después de no sé cuántos kilos de champiñones a tornearlo bien. Ah, ok. Es algo complejo. Vaya, miren, pues. No puedo hablar porque siento que me tengo que concentrar un montón. Con mucho cuidado. Bueno, algo así, miren, miren, miren el del chef y miren el mío. Bueno, pero esto es torneado, tiene que ir en dirección hacia mí, el cuchillo, y yo lo tomo de la parte de en medio. Fíjense que a pesar de que yo soy diestra, me hizo más fácil con la izquierda, porque creo que tengo que irle dando vuelta como que al hongo así. Pero es una rutina, un gesto a tomar como rutina y luego ya se vuelve todo más fácil, pero sí, es un proceso que toma un poquito de tiempo porque no es natural. Sí, vaya. Pero ahí va. Por ser el primer champiñón que usted torneo, está bastante bien, realmente. Vaya, ¿cuál sería? Con las papas también se va a hacer el corte torneado. Exacto, entonces aquí las cortamos en tres o cuatro partes, las calibramos más que todo, igual tomamos nuestro cuchillo. El torneado siempre es con cuchillo del chiquito. El pequeñito, sí, mejor, es más por comodidad más que todo. Ok. Entonces aquí lo que voy a hacer es darle un poquito una forma de pelota de fútbol americano, digamos. Entonces en un solo corte, de esta manera, es igual, sobre toda la circunferencia de la papa. Ah, o sea que el torneado significa como puede servir para quitar cáscara también. Para quitar cáscara, más que todo para dar una forma calibrada y decorativa al vegetal que estamos preparando. Y esta es la forma de nuestra papita. Si tomamos otra, tiene que quedar igual, exactamente igual en cuanto a su forma. Entonces igual. Sí, cabal, está quedando exacto como dijo él, como pelota de fútbol americano. Un poquito ovalada. Sí, ovalado. Sí, yo creo que funciona mucho ese tipo de corte, pero desconocíamos el nombre, ¿verdad?, de este torneado. Y para la presentación dentro de nuestro plato, pues nos permite tener algo armonioso, bonito. Y no se desperdicia la comida. Y no se desperdicia. La podemos utilizar para después. Exacto, estos recortes de papa los ponemos a hervir en agua, hacemos un buen puré. Ajá, está bien. Y está perfecto. Ahora va con el zucchini. Con el zucchini igual. Cortamos, aquí vamos a aprovechar el color verde del zucchini para tornear. Ajá. Entonces igual lo cortamos en cuatro partes. Primero la esquinita. De esta manera. Que es la que no nos vamos a comer, por ejemplo. Y acá es para quitarle la cáscara, que era lo que yo decía, que puede funcionar para ir como pelando algún vegetal. Exactamente. Pero ahí vamos a dejar un poquito de la parte verde. Y tenemos el zucchini más o menos con la misma forma que la papita. Guau, mire, y así puede usted decorar, porque aquí el chef hizo como una hoja, ve, si usted va a hacer como algún tipo de decoración. ¿Cuál sería el siguiente corte? Vamos a elaborar un chifonado. Ok. Esto es así, por lo general, con las hierbas, las hojas, hojas frescas, las lechugas. Entonces en este caso aquí son hojas de albahaca. Y acá sí podemos ocupar los cuchillos grandes. Ahí sí. Ok. Entonces... Aquí toma, 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 tómese unas hojas grandes. Qué rico huele esa albahaca. De albahaca. Sí. Es albahaca genovesa, la que se utiliza para hacer los pestos. Entonces las hojas lo que hacemos, las amontonamos un poquito, una sobre otra. ¿Nunca se pone el tallo? No. El tallo sí se puede utilizar para aromatizar un caldo. Pero como es muy fibroso, es mejor no ponerlo. Ok. Y entonces aquí, con nuestro cuchillo, lo que vamos a hacer con las hojas, envolvemos bien como un rollito de las hojas. Ah, ok. Y después, con nuestro cuchillo muy finito, lo más finito que se pueda, deslizamos nuestro cuchillo. Es como le estaba viendo a la izquierda. Quiero ver. Así. Eso. Los dedos con mucho cuidado para siempre... Créanme que el filo es lo más importante, creo yo. Porque se me está haciendo fácil. Están saliendo como rollitos. Ajá, exactamente. Así tienen que salir las especies. Así les sale. Y eso es un corte que siempre se tiene que hacer al momento. ¡Guau! Súper bien. ¡Qué chivo! Me gusta. Se ve que tiene experiencia culinaria. Este corte es el chifonat. Chifonat. Y queda así o... Queda así. Se hace al momento y luego se pone encima de una preparación para aromatizar, ¿no? Con las cebras. Ah, y es cuando uno le hace como así. Exactamente. Que ya lo coloca y quedan las... Como los colochitos, por decirlo así. Miren que es súper cool. Bueno, aprendimos ahorita a tornear, ¿verdad? Exactamente. El tornear. Y es el que mencionaba el chef, que es para que nosotros podamos decorar nuestros platillos. Para cuando vamos a utilizar especies, el chifonat funciona muchísimo. Quedan dos cortes más que vamos a realizar, pero lo dejamos en... Claro que sí. Lo vamos a partir en dos, chef. ¿Le parece? Súper bien. Bueno, así que aquí está la primera parte de nuestra sección de clases de cocina junto al chef Arnaud Guerpillon. Él es de Les Art Culiniers. Y nosotros vamos a continuar con más de Ola. Quédese con nosotros. Mándenos fotos. También se está aprendiendo. Muy bien. Seguimos con más aquí en Ola El Salvador y estamos más que listos para presentarles una nueva sección que queremos que ustedes se apunten. Se llama No te pintes, maquillate. Cuando yo digo no te pintes, maquillate, ¿qué se te viene a la cabeza? Que yo creo que en muchas ocasiones, Ana, simplemente hacemos un garabato en la cara, creo yo. O sea, nos ponemos esto y tal vez no es la forma adecuada o no son los productos para nuestro tipo de piel o como mencionaba, maquillarnos los ojos, depende nuestro tipo de ojo. Así que nos pintamos. Y la verdad es que deberíamos de aprovechar todos nuestros atributos del rostro y podernos maquillar de una forma linda. Fíjate que yo me fui donde una experta y la prueba fue así. Yo me tuve que maquillar mi rostro la mitad y ella me corrigió la otra mitad, ¿verdad? Entonces, nosotros tenemos una sorpresa, pero queremos que vean primero el reportaje y luego les vamos a decir la sorpresa que tenemos. No te pintes, maquillate. Hoy estamos estrenando nueva sección y para eso nos hemos trasladado a BD Beauty, donde una experta en maquillaje nos va a ayudar a mejorar nuestra técnica. ¿Se atreven a maquillarse y no a pintarse? Vamos. ¡Hola! ¿Cómo está, Jesús? Muy bien. Ya estoy lista para que me corrija todo de acuerdo a mi rostro. Yo sé que... Estoy muy contenta de llegar hasta sus hogares con esta buena noticia. Y es que tenemos una dinámica que les va a encantar. Muchas no sabemos cómo maquillarnos. Por eso te retamos. Creemos que una experta te vaya guiando en el proceso. ¡Gracias! 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 Te cuento que yo me maquillé la mitad del rostro sola, con mis cosméticos y de acuerdo a como yo creo que debería ser. Al terminar, Jesús, quien es la experta, me corrigió y me dijo lo que hice bien y que hice mal. Y como pueden ver, ella está enseñándome. Y para eso me maquilla, para corregirme. Bueno, Jesús, ya estoy lista. ¿Cómo me ve? Pues no está nada mal, le diré. De verdad. Para hacer un maquillaje de día a diario está súper bien. ¡Gracias! Ajá. En todo caso, antes de poner una base, tendríamos que poner una crema hidratante. O un primer. Aquí está. Este. Así está bien preparada. Y tengo también para los labios. Esa ya me puse. Siempre tiene que haber algo hidratante para la piel para que la base no quede como... Acaldonada. Después de eso, procedemos a poner la base. El Beauty Blender la tenemos que usar húmeda a la hora de compactar la base para que la Beauty Blender quite el exceso de base. Y quede bien compactada la piel. Después de poner la base, he procedado a poner el corrector. Una legrimita aquí y una aquí para que no quede muy marcado. Igual, sí, lo compacto con la esponjita también. Sonríe, vamos a ver. Tiene que sonreír porque ahí donde sonríe, ahí tiene que ir. Nos ponemos así y en todo lo que nosotros nos ponemos la sombra, estamos marcando. ¿Sí ves desde dónde sale? Ya no tenemos necesidad de poner corrector ni nada de eso porque a la hora de difuminar el polvo, él mismo me hace una cara más a la vez. Y listo, ya me mostró cómo debería ser. Y ustedes deben estar pendientes porque más adelante sabrán cómo participar para que les ayude la experta. Ese es un maquillaje excelente de día, diario. Súper. Está bien. Hoy sí. Hoy sí. Bueno, hemos terminado. Jesús, muchísimas gracias. Gracias por su ayuda. Pero sí siempre tiene que sellarse. Ya había algunos aspectos en los que tengo que mejorar. Y al final, siempre sello. Siempre tiene que sellarse. De lejos. No importa que quede mojada porque la piel la absorbe y eso hace que dure más. Ok, perfecto. Jesús, allá. Ustedes ya saben, chicas, maquillense, no se pide. Nos vemos en la siguiente cápsula. Gracias. ¡Guau! ¡Ana, increíble! Y sabes, con pequeños tips yo creo que puedes ver un montón la diferencia. Por ejemplo, en la cuenca del ojo, el tipo también de contorno que te puedas hacer. También poderte iluminar ciertas zonas. Y como te digo, las que tienen bonitos labios, aprovechar sus labios. Quien tiene lindos ojos, aprovechar sus ojos. Cada una tenemos algo que podemos resaltar. Sí, y fíjate que en mi caso fue el contorno. El contorno. El que ella me corrigió también. Me dijo que me tenía que poner un poquito mate flush. El contorno va en forma de L. Entonces me dio unos tips súper, súper buenos que yo creo que hay que tomarlos en cuenta, pero personalmente, porque mi rostro no es igual al suyo, ni al de Dani, ni al de Pame, ni al de por aquí. O sea, somos bien diferentes, hasta en el tono de piel también. Entonces es súper bueno conocer esas sugerencias que te van a ir dando. Ahora, la sorpresa que tenemos para todos ustedes es que, ta, 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 ya está en Facebook una dinámica. Ahora, a mí me corrigieron y a mí me dieron una clase de automaquillaje. Pero usted, usted, usted que está ahí en casita, que no tiene idea de cómo hacerlo, o si usted se pinta y ahora quiere maquillarse, váyase ya directamente al post. Inscríbase ahí porque vamos a estar escogiendo mensualmente a dos de ustedes, a dos del público para que tengan esa oportunidad de llegar, de ir donde la experta y que la experta les corrija, les dé todos esos tips. Y es personalizado de acuerdo a tu tono, de acuerdo a tus rasgos del rostro. Me encanta, Ana, de verdad que sí, porque tú ya dijiste lo que para ti fueron esos consejos, o sea, los consejos que le sirven a Ana. Pero qué tal usted que esté en casita, bien cara. A veces, pues, eso no sucede, ¿verdad? Que nosotros decimos, pues yo no puedo pagar una clase personalizada, así que voy a hacer malabares con lo que tenga. Y créame, posiblemente usted no tiene mucho maquillaje, pero a ese poquito maquillaje usted le puede sacar muchísimo lucro. Ocupar el labial, yo he visto que lo ocupan como blush y hasta como sombra. Y hasta como sombra, sí. Labial, blush y sombra, así que no necesita mucho para verse súper linda, más bien necesita técnicas, así que esa dinámica ya está en Facebook, Ana. Ya está en Facebook, ojo a la ganadora, solamente tienen que llevar su maquillaje, porque es de acuerdo a lo que usted tiene, como le van a enseñar los tips, así como decía Dani, ese maquillaje le va a sacar provecho, así que va a inscribirse ya a nuestra fanpage, ahí está el post, ahí lo hemos dejado, ahí salgo yo, así en la fotito para que usted se vaya directamente y siga los pasos. Es bien sencillo para que usted gane y aparezca en nuestra próxima cápsula de No te tintes, maquillate. Increíble, así que ya a participar, se ha dicho, y a sacarle provecho a todos esos dolaritos que tenemos invertidos también en maquillaje. Gracias, Ana, por traernos ese bonito reportaje y a participar. Con eso nosotros vamos a continuar con más. ¿Alguna vez te has preguntado qué daños puede causarte usar zapatos ajustados? Va más allá de la incomodidad. No se trata simplemente de que nuestros pies se sientan un poco apretados. Este hábito trae consigo malformaciones y problemas podológicos importantes. Una de las primeras evidencias de que no estamos eligiendo el calzado adecuado para nuestros pies es la aparición de durezas, callos y roces, que pueden generarnos mucho dolor. Esto indica claramente que este zapato le queda ajustado a nuestro pie o que simplemente no es un calzado de calidad, produciendo molestias debido a su material. Los zapatos demasiado ajustados, especialmente en la zona de los dedos, son los principales causantes de dos problemas y malformaciones podológicas importantes. Los dedos en garra o de martillo y el juanite, que solo pueden corregirse con cirugía. Ambos patologías pueden prevenirse si elegimos un calzado de nuestra talla o de la talla que no nos quede ajustado, ya que es posible que las tallas varíen según el modelo y tipo de calzado. Los llamados pies cansados también son consecuencia en muchas ocasiones de usar zapatos apretados, y es que nuestro pie no está cómodo en esa horma, por lo que el simple acto de caminar o estar de pie hace que los pies se hinchen y se sientan pesados. Los problemas circulatorios, el mal olor, las uñas encarnadas y la formación de hongos en los pies son también una consecuencia del uso frecuente de calzado ajustado. Para elegir el calzado adecuado para tu pie, debes conocer primero qué tipo de pie tienes. Puedes acudir ante un especialista en ortopedia, específicamente en pie y tobillo. Puedes también tomar en cuenta tu talla y sobre todo tus actividades diarias y tu comodidad, ya que andar frecuentemente con zapatos ajustados puede generarte importantes problemas de salud que podrían afectar tu calidad de vida. Vamos con nuestra segunda parte de nuestra sección clases de cocina junto al chef Arnaud Gertpillot de Les Arts Culinaires. Y bueno, les habíamos dicho que hoy vamos a aprender cuatro tipos de cortes. Hoy aprendimos el torneado, ¿verdad? Que es este que tenemos acá con los hongos para decorar y también hicimos zucchini y papa. Y el otro era el... Chifonade. Chifonade, que es el que está aquí en la albahaca. Voy a quitar aquí para que se vea más bonito. Y miren, así que esperamos que usted también vaya aprendiendo junto a nosotros. Nos quedaron pendientes dos cortes más que también los vamos a colocar en ese platillo y tenemos un corte que se llama Suprema. Exacto. La Suprema se refiere a un corte de los cítricos. En este caso vamos a tomar un limón y lo que vamos a hacer es pelar el limón con el cuchillo y sacar cada uno de los segmentos del limón que igual se ve bien bonito al final. Se escucha difícil. Aquí cortamos las extremidades del limón. Eso es Suprema. Vamos a elaborar Suprema. Ok. Así. Exacto. No me quedó como el suelo. Utilice bien el filo del cuchillo para que se resbale. Eso. Así se corta más fácil. Ah, vaya. Ahí está el otro que me quedó un poco mal. Lo voy a arreglar. Ajá. Perfecto. Ajá. ¿Y ahora? Ahora vamos a pelar el limón. Ay, qué rico huele. Amo el limón. Y vamos a intentar no dejar nada de la parte blanca de la piel del limón. Ay, súper. O sea, que esto para cítricos, por ejemplo, si yo quiero darle una naranja a mi hijo, se la puedo dar así. Ahí se la come fácil. Ay, que súper bien. Ay, qué súper bien. Sí, acá la verdad que el filo es lo más importante, creo yo. Sí, es bien importante para todos sus cortes tener un cuchillo bien, bien, bien afilado. La gente puede pensar que, ay, me puedo cortar, por supuesto, pero si alguien se corta un dedo con un cuchillo muy afilado, la herida será mucho menos importante que con un cuchillo que no corta. ¿De verdad? Sí. ¿Por qué? Porque cuando uno corta el cuchillo tenemos que hacer un esfuerzo, a forzar. Y es cuando ya nos lastimamos. Guau, se lo hizo súper, súper rápido. Bueno, aquí sigo yo intentando. Eso. ¿Qué otras frutas podemos nosotros hacerle este corte de supremas? Mire, allí se refiere a todos los cítricos, que puede ser la naranja, el limón, la mandarina, la toronja, todas estas frutas. Quizás la toronja me sea más fácil por el tamaño, ¿verdad? Sí. La naranja también es bastante fácil. Acá. Ok. Bueno, a mí me queda un poquito de piel, pero creo que después... Pero lo podemos ir quitando poco a poco. Mire, vamos a... A ver. Y quitar bien todo lo... ¡Uh! Un poquito... Miren, me encanta, porque este corte sí es básico. Y de repente a veces, lo que me gusta, que con la naranja así uno, ya de ahí solo le va haciendo como así, para irte comiendo los... Y aquí ya no tiene la membranita. Y lo que hacemos después, podemos sacar, entonces eso es sacar la suprema. ¡Ah! Donde separamos cada segmento. ¡Guau! No sabe cómo estoy tentada a comerme una. Y voy, me voy guiando por la... Por la membrana, la segmentación del... Del limón. Sí. Dios mío, esto está súper jugoso. Y lo vamos a conduzir poquito a poquito. Pase de un lado. Ajá. Y luego del otro. Sí, ahí está. ¿Y ahora para levantarlo? Normalmente se hace bien el corte de un lado y luego del otro, ya se separa solito. Ah, en medio del blanco. Ajá. Ah, mira, a ver. Ahí. Tú muy bien, Meli. Eso que la melina tele está bien. Vale. Pero aquí, chef, yo siento que el limón... Debo de poner un guacal abajo, porque... Muy bien. ¡Oh! Y esto no lo desperdiciamos porque tiene mucho jugo. Entonces, lo podemos exprimir para sacar todo el jugo. Ay, miren, ese me costó. Entonces, esto para, como dice, para sus niños que se van a ir a la escuela, saca las supremas. Para mis hijos, soy mamá ya sabía. Sí. Sí, sí. Sí, sí. Es un bromance. Lo que puede hacer es lo... Es fácil de comer así. Sí, por eso me gustó muchísimo. De repente los niños necesitan... Ahorita está de moda la lonchera que uno le coloca... Bueno, yo esto está más difícil para mí. Pero le colocan ya las porciones y este es un buen método. Exactamente. Bueno, la práctica es el maestro, no lo olviden. Siempre. Mucha práctica. Y siempre tengo que cortar las dos membranas. Es mejor o si no, con el cuchillo podemos raspar sobre la segunda membrana para sacarlo. Pero necesita un poquito más de práctica. Todo eso son cosas que, pues, son cosas muy básicas, pero que son esenciales para adquirir las técnicas. Mi productora se está riendo de Michio. Lo está haciendo bastante bien. Ya ves, Melisa. Miren, miren aquí al maestro. Vean. Qué bonito. Me dan hasta ganas de agarrar uno y comérmelo. Agarrar. Es que no es... Pero es ácido, ¿eh? Vaya, vamos a hacer ese reto. Ahorita aquí en fronte más la cara. Y miren el mío. Está muy bien. Ya va a salir ahí, miren. Fíjense que no está tan mal. Lo que pasa es que el chef ya lo ordenó. Ve, lo voy a ordenar así como chef. Va. ¿Ve? Vaya, este es Supremas. Supremas. Y se llama así porque vamos sacando las Supremas. Exactamente. Vaya. Daniela, Ana, les voy a dar uno de estos. La que pregunsa el seño va a ir a grabar un reportaje. Vaya. Vamos con el siguiente. El siguiente se llama Cicelie. Cicelie. Exactamente. Sí, como el chef. Es un corte para los bulbos como la cebolla. Hay otro bulbo que es parecido a la cebolla que se llama shallot, pero es difícil de encontrar aquí en El Salvador. Pero estos bulbos se pueden cortar de esta manera. Primero lo que hacemos es cortar en dos el bulbo y dejamos la base de la raíz del bulbo. Bueno, porque vamos a poder aprovechar esta raíz para mantener la cebolla bien junta. Y miren, el chef le dio filo a su cuchillo, ¿vieron? Lo voy a hacer con el estudio también. Y ahí hacemos unos cortes. ¡Wow! Súper delgadito. Bien finitos. Es como si estaríamos picando la cebolla. Algunos a veces de manera errónea llaman esto brunoise. El bulboise se aplica para otros vegetales. Para los bulbos decimos sisole. Sisle. Miren qué súper delgadito. Y acá, ¿esto es para cocinar? Es para cocinar o para algunas ensaladas. El corte es tan fino que es agradable de comer. No tenemos que masticar tanto y no tiene tanta fuerza. A esa le podemos poner el limoncito. Acá lo cortó a la mitad, chef. Exactamente. Bueno, entonces aquí, miren, lo que vamos a afilar un poquito. Y siempre para cortar en dos, de esta manera, lo mantenemos para tener una buena... Ah, ok. Que sea estable. Sí. Usted es yestra. Ajá. Entonces así y ya... Empiezo de la esquinita. Exactamente. Pero no tengo que cortarlo aquí, ¿verdad? Sino que... Exacto. Empezamos con la punta un poquito hacia la tabla. Así. Que el cuchillo toque la tabla. No importa si se separa. Eso. Poco a poco. Eso es bien importante. Concentración total. Lo que está haciendo de proteger los dedos. Cada vez que realizamos un corte, es esencial pensar en los dedos antes de cualquier cosa. Sobre todo cuando no tenemos tanta práctica. Luego se vuelve algo natural. Pero cuando estamos iniciando, es difícil. Sí. Y hay que proteger bien los dedos, como usted lo está haciendo ahora. Sí, sobre todo porque los cuchillos tienen un gran fila. Vaya, se parece al del chef. Está muy bien. Vaya. Miren, me gusta porque realmente sí están delgaditos. Miren. Voy a cortar este. Y es el que nos dice que funciona para ensaladas. Exactamente. O para cocinar. De repente pudiese yo así hacer cuadritos para hacer un chimol. ¿Esto qué vamos a hacer? Ahora vamos a cortar a lo horizontal la cebolla. Ah, o sea, me falta. Quiero ver. ¿Y? Y cuando ya estoy en lo último, ¿qué me recomienda? ¿Cómo es la técnica? Aquí. Aquí, porque cuando yo... Mi dificultad es cuando ya me queda poquito. Ajá. Pues a mí ya me cuesta porque no me queda limpio. Sí, por el tema de los dedos. Ajá. Lo que... Bueno, cuando llegamos en la parte final... Ajá. Ya lo que es un día también. Pues casi quitamos los dedos. Lo voy a hacer con mi mano de corte. Ok, ya está. Entonces aquí, hacer los cortes al horizontal de la cebolla. Ve que tengo mis manos para hacer que no se deshoje la cebolla. Sí. Ok. Y después, vamos a voltearlo para que pueda acabar el corte. Lo que hacemos sencillamente ahí y voy a deslizar el cuchillo para... Ir sacando ya para un buen chimilito. Sacar el chimilito. ¿Ya había oído esa palabra, Chef? No. Chimol o chirimol. Ah, sí, el chirimol. No hacen chirimol en Francia. No, pero en México, donde viví varios años... Ah, sí, ahí hacen... ...el pico de gallo. Ajá. Lo llaman así en México. En México, de verdad. El chirimol es pico de gallo. Ajá. Y ahí tenemos un corte bien, bien, bien finito de la cebolla. Cuidado con sus dedos. Para hacer un chimol bueno. Entonces, esto... Yo creo que prefiero cocinar, Chef. ¿Sí? Ya cuando todo está listo, prefiero mejor ponerle... Ya tener los cortes hechos. Ajá. Mire a mí por qué se me abrió así, Chef. Júntelo un poquito. No te rías, ¿me lista? Ay, miren qué chivo le quedó, Chef. Es que mire, Chef, a mí me gusta más crocante. Ajá. Un poquito más rústico. Vaya, mire. Chef, en lo que yo termino mi cebolla, cuéntenos también sobre lo que tienen en Desartes Culinares próximamente. Mire, para aprender todas estas técnicas y mucho más, por supuesto, tenemos el 27 y 28 de enero, vamos a tener nuestro Culinary Open Week, en el cual van a poder aprender a hacer un guerpillón por un día. Así que los invitamos, tenemos muchas actividades, pueden venir a vernos aquí en el instituto, que está en la escalón, y disfrutar con los profesores de este tipo de experiencias. Y también el 31 de enero vamos a tener un webinar para contestarles preguntas que pueden ser, ¿puedo estudiar la gastronomía con la metodología europea en El Salvador? Y les vamos a contestar y argumentar el porqué, si se puede. ¿Cómo podemos solicitar más información de todo esto? Nos pueden por teléfono al 7608-6030 y estamos en redes sociales como arroba lesarts.sd. Ok, ahí aparece en pantalla, Chef, muchas gracias por darnos estas clases. A usted. Recuerden, mucho más importante, ¿verdad? Y seguir practicando, yendo a clases, para que usted también aprenda con nosotros. Si puso en práctica esta clase, espero que nos mande por ahí fotografías a través del WhatsApp y que sigamos aprendiendo juntos. Aquí tenemos los diferentes cortes. Lo vamos a colocar ahí. Claro que sí. Y nosotros así vamos a continuar con más de Hola El Salvador. Miren qué bonito, estos son los del chef. Obviamente, esos son los que vamos a colocar. Ahí está, para que tengamos un buen chimol. Chimol. El chef lo dice bien chivo. Chimol. ¿El chimol? Sí. Vamos con Dani. Bien, pa, me mira, ya vas aprendiendo la práctica hacia el maestro, de eso se trata. Pero ahora vamos con esa sección que nos gusta mucho. ¿Sabías qué? Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de alimentos que nos pueden beneficiar o que debemos de tomar en cuenta. Y es que, ¿sabía usted que la papa puede ayudar a bajar la presión arterial? ¿Cómo? Pues bien, vamos a ver la siguiente nota. ¿Sabías que las papas disminuyen la presión arterial? Las papas tienen fama de ser poco saludables. Sin embargo, estos vegetales disminuyen la presión arterial de las personas obesas o con sobrepeso, según un grupo de investigadores liderado por el doctor Joe Binson, que realizaron un estudio en la Universidad de Scraton, en Estados Unidos. El doctor trabajó con personas voluntarias que sufrían de sobrepeso o directamente obesidad y que tenían hipertensión arterial. Durante un mes, la mitad del grupo comió papas cocinadas de manera sana en el almuerzo y cena, mientras que el resto no disfrutó en ningún momento de este alimento. En el mes siguiente, los roles se invirtieron de manera que todos los voluntarios comieron papas durante un mes. Contrariamente a lo que muchos dietistas hubieran esperado, la ingesta regular de papas no generaron un cambio en el peso corporal ni en el nivel de grasas y glucosa en sangre. Por el contrario, el resultado de comer este delicioso alimento fue muy bueno, ya que disminuyó la presión arterial de los participantes. La presión diastólica disminuyó un 4,3%, mientras que la sistólica bajó un 3,5%. Por ese motivo, los autores concluyeron que las papas constituyen un agente efectivo para disminuir la presión arterial y que podrían ser cocidas en ciertas condiciones y así podrían ser un alimento saludable. Seguimos con más de ¿Quién huele el Salvador? Y mira, se ha llegado el momento de hablar con Luis Fernando Mencos porque él nos va a dar toda la información que necesitamos saber respecto al horóscopo. Así que vamos a verlo. ¿Cómo están? Espero que la estén pasando de maravilla. Vamos a conocer qué nos tienen preparados los astros para hoy, para los aries. Fluye el dinero, llega la abundancia, llega la prosperidad. Hoy es el momento exacto para levantar ese ánimo, olvidarnos de las tristezas y las preocupaciones porque el estado económico vuelve a tranquilizarte y vuelve a la normalidad. Únicamente te recomiendo que le des prioridad a todos aquellos gastos que tengas que cubrir y lo que sobre date un gusto, date un gustito por ahí, pero ya las preocupaciones olvídate porque económicamente hoy fluye todo a tu favor, mi querido Aries. Para los Tauro, evitemos estar en discordia, en problemas con los compañeros de trabajo, con las personas que más nos rodeamos, porque puede ser de que en un momento u otro estalles en tu carácter y puedas realmente herir la susceptibilidad de alguna persona. Te recomiendo mucha calma, no todos van a pensar como tú, simplemente cuenta hasta 10. Y te recomiendo la paciencia y la tolerancia durante este día, mi querido Tauro. Para los Géminis, momento de cambiar de malos hábitos, trata la manera de retomar cosas del pasado, de enmendar algunos errores que te han llevado al fracaso. No tengas miedo de iniciar desde cero porque esta vez veo que vas a empezar a tener mucho éxito en lo que decidas hacer o rehacer. Para los Cáncer, veo que hay bastante posibilidad de buscar como que alternativas de una mejora económica, de buscar un mejor trabajo, de buscar a lo mejor alguna mudanza de casa. Veo que todo empieza a fluir por completo. Fíjate que la carta de la templanza te marca como que un cambio de lo negro a lo blanco, de lo pobre a la riqueza. Hay muchas cosas buenas que empiezan a fluir en tu vida, mi querido Cáncer. Así que te recomiendo de que con mucha fe lo hagas porque seguramente el éxito ya está en tus manos y lo decreto que de hecho así es. Para los Leo, comienzas a ver como que oportunidades nuevas en lo laboral. Te empiezan a llegar ideas maravillosas. Empieza también el dinero a fluir, pero aléjate de personas que únicamente te están como que poniendo tropiezos. Gente malvibrosa que está a tu alrededor. Sé muy prudente al seleccionar tus amistades. Leo para que veas quiénes de verdad son fieles amigos. Y los otros que por interés te hablan de lejitos es mejor tenerlos. Para los Virgo, te recomiendo de que trapees con agua de canela tu casa para empezar a llamar la abundancia porque económicamente has estado quedándote muy atrás. También te recomiendo que antes de dormir visualices, ora mucho, pídele mucho a Dios. Y aparte de eso, quédate en el sueño pensando en llamar la abundancia porque lo que decretas con fe, eso es lo que vas a tener, mi querido Virgo. Para los Libra, sigue la suerte a tu lado, Libra. Y eso te permite como que tener bastantes posibilidades. Aparte de eso, vas a empezar a conocer personas nuevas que llegan a tu casa y vas a empezar a recibir propuestas, te van a empezar a llover invitaciones. Así que acéptalas porque seguramente lo están haciendo porque vieron en ti ese potencial que te caracteriza. Para los Escorpión, hoy necesitamos tener como que más prudencia al hablar, Escorpión, porque podemos herir la susceptibilidad de alguna persona. Te recomiendo de que seamos muy cautos al momento de hablar, al momento de opinar. Sé muy tolerante, muy paciente, porque no todos piensan igual que tú. Y si eso no te gusta, te recomiendo de que te apartes de esas personas para evitar conflictos más adelante. Para los Sagitario, vestirte de amarillo y de verde sería lo ideal para llamar la paz, la abundancia y de pronto la salud, porque en la salud has estado como que un poquito cabizbajo. Así que te recomiendo de que pienses también en positivo para que todo fluya a la perfección. Para los Capricornio, hoy es un día muy importante Capricornio porque es momento de retomar cosas del pasado. Fíjate que la luna está pasando por tu signo, te va a permitir cambiar de opiniones que van a ser bien aceptadas y van a ser decisiones justas las que vas a tomar para tener esos cambios óptimos para tu vida. Para los Acuario, hoy Venus pasa por tu signo Acuario y te permite de cierta manera tener más amor, recibir más amor, conocer a nuevas personas. Si andas en la soltería, te lo por seguro que este día vas a conocer a alguien que por ahí te va a interesar. Así que Acuario, Venus está a tu favor durante este día. Para los Pisces, necesitamos de cierta manera, Pisces, retomar también cosas del pasado. Has estado posponiendo muchas cosas, has estado olvidando ciertos conocimientos que tienes y hoy se te invita y se te motiva a continuar, mejor dicho, con tu vida laboral, con tu preparación personal porque más adelante vienen oportunidades bastante grandes. Aparte de eso, te recomiendo de que prendas velas de color azul para llamar el trabajo y decretar de que vas a tener esa estabilidad que tanto esperas. Estas han sido las recomendaciones para este día. Recuerden que la oportunidad de cambiar está en cada uno de nosotros. Fernando, muchísimas gracias. Gracias. Como dijo Azul, le digo a la Dani, Dani, pues dame la Lucky de Camarón. No, es mi Lucky. La de Mariscos. Y es que mira Ana, Lucky Men es la sopa rica del Salvador, se la puede encontrar en supermercados, tiendas de conveniencia y también en tiendas de todo el país con sabores deliciosos y por supuesto para todos los gustos. Hoy me tocó la de Camarón, es mi azul, para mí es el azul. Y la Ana está probando, ¿cuál es la tuya Ana? La de res. La de res. Hoy no le puse chilito. Es que mire, ese chilito de verdad es bien picante. Sí, picante. Es para la gente que le pica y recuerda que también está Lucky Men de Camarón picante, que es para los amantes del picante y del camarón. Mira, se me cayó el elotito. Es que mire, trae hasta las verduritas, es deliciosa. Así que usted ya sabe, si no quiere cocinar, estamos hablando de que no queríamos cocinar, entonces Lucky es la mejor opción. Mmm, súper rica. Con esa boca. Yo no le puedo explicar. Muy rica. Necesito paz. Nueva Miss Universo responde a críticas por supuesto fraude en el concurso. Tras una reñida competencia con la venezolana Amanda, R. Bonnie se quedó con la corona en la edición 71 del certamen Miss Universo, pero su triunfo no fue del todo aplaudido. A través de las redes sociales, los usuarios que seguían la transmisión del concurso reclamaron que el título debió ser para la latina y se dieron la tarea de recordar cómo fue que R. Bonnie ganó en octubre del 2022 el certamen nacional de Miss Estados Unidos. La mayoría de las concursantes de Miss Estados Unidos sienten muy fuerte que hubo favoritismo hacia Miss Texas, Estados Unidos y tenemos los recibos para probarlo. Tras la muerte de Lisa Marie Presley, ¿qué pasará con Graceland? El futuro a largo plazo de la mansión de Elvis en Memphis había quedado en el aire tras la muerte de su única hija, Lisa Marie Presley, debido a un paro cardíaco. Ahora un portavoz del lugar histórico confirmó que existe un fideicomiso establecido por la fallecida en 1993 al cumplir los 25 años. A esa edad se disolvió un fideicomiso previo que le convertía en la única heredera del rey del rock y ella decidió crear otro que controlaba junto a su mamá Priscila y que especifica claramente que las beneficiarias pasan a ser ahora sus tres hijas. Antonio de la Rúa apoya a Shakira ante la polémica con Piqué. A pesar de que su relación terminó hace 12 años, Antonio de la Rúa le mostró su apoyo a Shakira al darle me gusta a una de las publicaciones en donde la colombiana promociona su estreno, el polémico tema dedicado a su expareja Gerald Piqué y su novia Clara Chía. El abogado dio like a la publicación, provocando una serie de especulaciones entre sus seguidores sobre una posible reconciliación, de la cual ya se había rumorado en octubre del 2022, cuando un programa reportó que la colombiana y el argentino habían retomado el contacto telefónico. ¿Es cierto que las pieles grasas no necesitan ser hidratadas? ¿Se puede usar los mismos productos para el rostro y para el cuerpo? Te lo explicamos al volver de la pausa. Te contestamos todas estas dudas en nuestra sección Mito o Verdad. Muy bien, vamos a desarrollar nuestro segundo tema del día. Vamos a hablar acerca de los cuidados del rostro y para eso tenemos una dinámica totalmente diferente. Lo vamos a hacer basado en Mito o Verdad. Y para que nos vaya contando si es verdad o mito, ya se encuentra con nosotros el doctor Bernardo Mengíbar. Él es médico estético. Doctor, bienvenido. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Están listas para contestar? Sí, la Dani y yo somos las encargadas de contestar si es verdad o si es mito. Tenemos aquí estos props para poder contestarle al doctor. Y él mismo se ha encargado de darnos esas preguntas, ¿verdad? Y que nosotros nos quedemos o con la duda y así él las va a aclarar. Sí. Yo voy a hacer la pregunta y las chicas van a responder si es mito o verdad y el doctor va a contestar. Así que, ¿estamos listos? Ay, sí, tengo miedo. Bueno, ya te digo, voy a fallar en más de alguna, pero más vale ser ignorante un segundo que de por vida. Exacto. Sí, hoy vamos a aprender. Sí, no todos lo sabemos siempre, doctor. Así que por eso es que hoy vamos a aprender en esta sección acerca de los cuidados del rostro. Y vamos con la primera pregunta. ¿Mito o verdad, niñas? ¿Funcionan de verdad las mascarillas caseras? ¿Qué dicen? Ok, doctor, ¿cuál es la respuesta? Pues no, aquí erraron ambas, es un mito. Realmente el tema de las mascarillas caseras es un poco delicado porque de repente agarran ingredientes de la cocina, ingredientes del jardín y no olvidemos que la piel, una de las principales funciones es que es una barrera protectora, inclusive para que las cremas y los serums logren penetrar a la piel, los laboratorios se las ingenian para que los productos lleguen, no digamos, algo hecho en casa no va a lograr penetrar y nos podemos irritar. Yo creo que esto está más como relajación, sentir el rostro fresco un ratito, pero no vamos a ver un efecto positivo. Muy bien, vamos con la siguiente, chicas, a contestar. Dice, ¿puedo usar algún producto para reducir los poros en la piel? ¿Qué piensan? ¿Mito o verdad? ¿Dani? ¿Dani mito? ¿Vame verdad? Doctor, ¿cuál es la respuesta? Es verdad. ¡Woohoo! Por eso así mi poro, niña. Es verdad. Bueno, la idea es como escoger el producto ideal. Ahora ya están bien de moda la vitamina C, el ácido hialurónico, los retinoides, dependiendo del tipo de piel. Usualmente los poros dilatados están relacionados a las pieles grasas. Si nosotros logramos retornar la elasticidad del poro con una buena rutina, el poro se cierra. Ahora, esto no es de un día para otro, ¿verdad? Es una rutina, tal cual lo dice la palabra, es de uso rutinario, y vamos a ir viendo los cambios de a poco. Muy bien, vamos con la tercera. Pongan atención. Tomar mucho sol envejece, ¿mito o verdad? Verdad. Muy bien. Por eso estoy así. Tomar mucho sol envejece. Si bien es cierto que el sol ayuda con la síntesis de la vitamina D, porque eso es cierto, tomar el sol en las horas no adecuadas acelera los procesos del envejecimiento, hace que aparezcan manchitas en el rostro, pigmentos. Entonces, no es tan positivo si no usamos protector solar y no tomamos el sol más saludable. Bien, vamos con la siguiente. ¿Algunos alimentos sacan acné, mito o verdad? ¿Qué? ¿Algunos alimentos sacan acné? ¿Tu respuesta, Pames? Verdad. Bueno, pues esto antes era un mito en la medicina porque decían no hay que comer chocolate, no hay que comer crema, no hay que comer aguacate, pero no había evidencia científica que corroborara esto. Actualmente esto es una verdad. Ya hay evidencia clínica científica que hay dos grupos de alimentos que pueden sacar acné. Y esos son todos los derivados de los lácteos y los carbohidratos y las azúcares. Entonces, el acné no es una enfermedad para hacer una dieta especial, pero si tú tienes acné, ojo con lo que estamos consumiendo, los lácteos y las azúcares pueden sacar más acné. Hay que tener cuidado entonces, ¿verdad? Seguir una buena dieta, parece que cuando tenemos una buena dieta vemos el rostro incluso más bonito. Así es, con una buena alimentación. Ok. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Lavar el pelo a diario hace que se caiga? ¿Mito o verdad? ¿Qué dicen? Para las que no se lavan el pelo a diario, a ver. ¿Lavarse el pelo a diario? ¿No lavarse el pelo a diario impide? No. ¿Lavar el pelo a diario hace que se caiga? Ah, no. Mito, ok. Es un mito, muy bien, sí. En contraposición a lo que dicen las estéticas, el chico que les corta el pelo, que dicen hay que lavarse el pelo un día sí, un día no, cada dos días, eso es falso. Puede ser que al principio veamos que se caiga un poquito más, pero ya luego mantener una piel cabelluda o cuero cabelludo limpio, libre del manto graso, va a hacer que la hebra capilar sea más fuerte y esté más adherida al tejido de la piel. Entonces, lavar el pelo a diario es un mito, no hace que se caiga más. Ok, súper bien. Interesante, ¿verdad? Y yo también había visto, a mí me suele pasar que si dejo pasar, digamos, dos días sin lavarme el cabello, se me cae más cuando lo lavo que si lo lavara de forma diaria. Siento que se me cae todavía más el cabello cuando no lo lavo tan cero. Y se pone más graso. Y se pone más graso. Muy bien, vamos con la siguiente. Y aquí vamos a requerir su opinión, chicas, del respecto a su respuesta, el por qué. Dice, ponerse protector solar una vez al día es suficiente. ¿Mito o verdad? Ambas un mito, ¿estáme? Lo dice mi corazón. Queremos saber por qué piensan eso. Y luego el doctor. Ponerse protector solar una vez al día es suficiente, creo que... Espérate, ahí pregunta si es suficiente. Ajá, una vez al día es suficiente. No, no es suficiente, es mito. ¿Por qué no es suficiente? No sé, ya va a contestar el doctor. Ajá, porque los protectores solares traen el SPF, no sé qué. Eso y es el tiempo que como que te ayuda a cubrir. Sí. Así me he fijado yo por qué yo ocupo protector solar. Pero no sé cómo explicarlo, pero es un tiempo predeterminado. No pueden ser las 24 horas del día. Ok, ¿Dani? Igual, ajá, porque para cada protector... Bueno, hay protectores solares que te dicen el factor, ¿verdad? Eso. Y ese se supone que te dicen los minutos. ¿Minutos? Creo que son... ¿Horas? ¿Horas? No, creo que son minutos porque a veces es factor 60, factor 100 incluso he visto. Y en eso sí no sé que si funcionan los que son de 100 para arriba o no sé si funcionarán. Pero sí hay que estarlo... He escuchado también en TikTok que hay que estar renovando durante el día el protector solar. Doctor, ¿cuál es la respuesta? ¿Es mito o verdad ponerse protector solar una vez al día y es suficiente? Es mito. No es suficiente. Creo que están bastante acertadas. Recordemos que el protector solar, aunque venga en crema, ahora viene en bruma, en base compacta, con color y todo esto, es un medicamento. Como todo medicamento tiene un tiempo de vida. El tiempo de vida es de cuatro horas. Hay que aplicarlo cada cuatro horas. Esto que mencionaban del factor de protección solar o el SPF, sí te indica si es un SPF 50, que tenemos 50 minutos para estar abajo del sol directamente antes que la piel se ponga con eritema o se ponga roja. Pero en un día a día es cada cuatro horas, por lo menos. Hay que estarlo reaplicando. Error sería ponerlo solo en la mañana y creo que eso nos está protegiendo para todo el día. Ok, qué interesante. O sea, que si me maquillo, tengo que volverme a maquillar a las cuatro horas. O ponerte como un poquito. Así es, encima del maquillaje. Encima del maquillaje. No es necesario desmaquillarse. Te lo puedes poner así, como haciendo toquecitos sobre el maquillaje. Puede ser de los que traen color en ese caso, para poder hacer que el maquillaje no se manche. ¿Qué número trae en color? ¿Qué número de SPF es el recomendable o suficiente? Antes decían que un SPF 30, yo creo que todavía, pero del 50 para arriba, el testeado dermatológico que sabes que sí te protege. O sea, un factor 50. Factor 15, que vienen añadidos en los cosméticos, no es suficiente. Ok, muy bien. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Mito o verdad, niñas? Si me rasuro, el vello crece más grueso. ¿Qué dice? Ok. ¿Verdad? Doctor, ¿cuál es la respuesta? Ese es un gran temor que tienen todas las mujeres, ¿no? Pero ese es un mito, no es cierto. ¿Qué? No, pero yo he visto. Yo le he comprobado. Pero doctor, nosotras decimos, o sea, si me rasuro el bigote, me va a crecer más grueso el vello. Ni más grueso ni más rápido. Al final va a salir la hebra capilar con el mismo grosor y el tiempo que tenga que crecer. Cortar el vello o rasurarlo o afeitarlo no estimula que salga más vello ni de otra forma. Ese es un mito. Todavía no está comprobado científicamente poder decir que eso provoca, ¿verdad? En todo caso diríamos que si nos cortamos el cabello, o sea, de la cabeza va a salir más grueso y va a salir más vello. Eso no funciona. He vivido engañada toda mi vida. Es un mito. Ese es un buen mito. Y vamos con el último. Tengo el último, niñas. A ver, ¿tomar agua mejora la salud de la piel? ¿Mito o verdad? Doctor, ¿cuál es la respuesta? Verdad, verdad. O sea, eso en la medicina creo que en todas las áreas siempre lo vamos a decir. El agua deshidrata cuando estamos en contacto directo con el agua. Se han fijado que cuando entran a la alberca o a la piscina, ya están buen rato, los pulpejos se ponen como aturraditos, deshidratados. El agua deshidrata de esa forma. Pero cuando la tomamos y la consumimos, mantenemos una hidratación adecuada a nivel de todos los sistemas del organismo y la piel recibe eso también. También es saludable tomar agua. Cuando no lo hacemos, la piel se ve como deshidratada también. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. ¿Cómo podemos hacer para contactarnos con usted? Bueno, ya saben, estamos en Instagram, estamos en Facebook como Estética Doctor Bernardo Menjiva. O pueden contactar a los números de la clínica al 2223 1170 y va a ser un gusto poder atender. Hoy aprendimos bastante. Incluso yo también aprendí, aunque tenía aquí las respuestas, pero aprendí un montón sobre los cuidados del rostro. Y también esperamos que en casita ustedes hayan aprendido. Mil gracias, doctor. Nosotros así vamos a continuar con más de Hola. Tips para sobrevivir al primer día de clases. Conocer la escuela. Algunos colegios contemplan un recorrido por las instalaciones del plantel como parte de los requisitos del proceso de admisión. Si tu hijo conoce la escuela antes de entrar a clases, es más probable que se sienta más confiado y seguro. Deja las cosas un día antes. Evita hacer todo en el momento antes de ir a la escuela. La noche anterior tienes que preparar el uniforme, la mochila que va a llevar, así como también su lunch. De esta forma no olvidará nada en casa y evitarás perder tiempo en la mañana para preparar todas las cosas. Levantarse temprano también es otro tip. Planea la hora en la que debes de levantar a tu hijo para prepararse para ir a la escuela. Toma en cuenta que los niños en edad escolar deben dormir por lo menos nueve horas. Ser puntual. Estima el tiempo que requieres en la mañana para ir de la casa a la escuela. Es recomendable planear un tiempo extra por algún imprevisto que pueda presentarse. Debes evitar mentirle a tu hijo. Evita decirle mientras él va al salón de clases con la maestra que lo esperas en la puerta de entrada hasta la salida. Es probable que si en algún momento del día él quiere regresar a casa contigo, le digan que ya te has ido o que debe esperar a tu regreso y eso no será sano. Tu hijo es un reflejo de lo que tú sientes. Por ello, debes transmitirle seguridad y confianza durante el proceso de adaptación. Evita amenazarlo con castigo si no quiere quedarse en el preescolar. Una vez que has entregado a tu hijo al personal de la escuela, debes retirarte. Y bueno, ahí teníamos esos datos muy interesantes. Pero bueno, vamos a continuar con lo que nos hacía falta. Lo prometido es deuda de nuestra sección de tendencias. Si usted acaba o durante la mañana sintonizó el El Salvador y no sabe de lo que estamos hablando, es hablando de mitos y realidades. Si es cierto que cuando las finalistas de Miss Universo quedan tomadas de la mano, si la que gana es la que queda con las manos arriba. Lo decimos porque en ese Miss Universo pasado, justamente en el fin de semana, se vio la pelea de manos que ya estuvieron para ver quién tenía las manitas arriba, que al final fue Estados Unidos y ella ganó. Sí, así que eso nos da como la razón. Pero dijimos, necesitamos sacar un promedio de pruebas, ¿verdad? Y nos fuimos a investigar. Y tenemos ya varias fotografías para ver si esto puede ser una realidad. Yo vi que sí. Vamos a ir contando, vamos a ir contando. Vamos a ir contando. Vamos a verlas. Vamos con la primera foto. Vamos con la primera, vamos a ver. ¿Es deuda? La primera foto, bueno, esa es Andrea Mesa, ¿verdad? Que esa fue en el 2020 y como estábamos en pandemia, que de hecho lo alargaron un poquito más, pero tenían los protocolos de bioseguridad bien marcados, no dejaron que se agarraran de manos. Entonces podríamos desclasificar esta, ¿verdad? Pero ya veo que ella la tiene más arriba. Pero ella la tiene, por eso la mandamos. Y la otra la hizo como así, mira. Sí, la Andrea Mesa tiene los nudillos viendo para arriba y la otra está como que está agarrando algo. ¿Algo? Como así, ¿verdad? Ajá. Bueno, esa la tomaré con mozita. Sí, si te fijas bien, Andrea Mesa es la que se agarran. Andrea Mesa es la que iría, la de la izquierda, sería la que llevaría las manos arriba. Y fue la que ganó, ¿verdad? Que fue la Miss México. Así que, bueno, ese es en cuanto al 2020, que todavía por los protocolos de bioseguridad no podían tomarse las manos. Pero aún así podemos ver la intención. Vamos a ver la siguiente. Ahí estamos viendo a la de Paraguay con India, que fue el Miss Universo pasado. Que la mujer chula, ¿verdad? Guapísima. Y al final ganó la corona Arnás. Y miren quién tiene las manos arriba. Arnás, la Miss India tiene las manos arriba. Miss India tiene las manos arriba. Miss India tiene las manos arriba. Mira. Yo veo que las tiene abajo. Es que la otra las engatuzó. No, la otra las tiene así. O sea, la otra la agarró fuerte, pero quien tiene las manos encima es la Miss India, que fue la que ganó. La de la derecha. Vale, seguimos dando positivo. Vamos con la siguiente. Van dos, ¿verdad? Ya van dos. Ahí sí se ve las tiene arriba. Esta fue una confusión, ¿verdad? La que todo el mundo se dio cuenta, pero mira, le dieron el gane primero a Colombia, que es la de plateado, y después vimos que se habían equivocado y era Filipinas. Y ella las tuvo arriba siempre. Sí, Filipinas era la que tal vez dijeron, no nos equivocamos porque la que tenía la mano arriba era mi Filipina. Vemos en la Filipina. Corrija, corrija, que corrija el presentador. ¿Crees que sí noten eso? No. No, no creo. Ya la tienen en un sobre. Ya agarraron a la votación del jurado, ya la contaron y ya sacaron a la ganadora. Sí, todo un experto que me... Vaya, entonces ahí tenemos tres. Tres. Ya van tres. Veamos, vaya, esta es Olivia Culpo con Filipinas, Miss USA y Filipinas. ¿Quién las tiene arriba? Quien las tiene arriba es... Ay, no se ve. Es Olivia. Es Olivia. Sí. La que ganó. Es Olivia de rojo. Sí, la rojo, la de rojo, la que ganó. Y ella fue la presentadora en esta edición, ahorita, la de vestido negro. Entonces, ya llevamos cuatro. Qué miedo. Qué miedo, sí. Ya ve. Aunque yo quitaría a la mexicana, a la Andrea. La quito. Aún así llevamos tres. Sí, han sido seguiditas. Aquí agarramos de varios Miss Universe de diferentes años. Vaya, ahí la tenemos a la Venezuela, a la Dayana Mendoza y tenemos a Colombia. No se mira. Pero quien tiene las manos arriba es la Dayana. Ajá, que es Venezuela. También ahí le acaban de dar como el gane. Y ahí es donde, por eso es que la mujer tiene esa cara, ¿verdad? Sí. Pero sí, ella tenía las manos encima. Sí. ¿Será que es cierto? Y podemos ir así toda la mañana. Llevamos cuatro. Falta más porque hay unas que no sale así, hay unas que rompen. Ah, va, ¿esa? No, la filipina la tenía la Catriona, Greg. ¿Las tenía encima? Sí, la Catriona la tenía encima. Vaya, ya ve. Es que yo les digo. Eso que me salió en TikTok me pareció raro porque era algo que yo nunca había escuchado antes. Y bueno, ahorita que ya lo escuché, pues sí. Dani, qué miedo. Ah, no. Ah, pues no. Esta rompe. Tiene South Africa, tiene las manos arriba. Sí, porque ella quedó con South Africa, entonces Philippines, la Catriona fue la ganadora, pero ella tiene las manos abajo. Entonces, ¿aquí se rompe? ¿De cuánto? Aquí se rompe. Aquí serían... De cuatro. Cuatro. De cuatro, la quinta. Cuatro de seis sí se cumple. Sí, y una no se cumple. No, hay dos que no se cumplen. Por eso. Hemos presentado seis fotografías. Tres que no se cumplen, aquí ya revisando, son tres las que no se cumplen. Tres no se cumplen. Tres no se cumplen y tres, o sea, es mitad y mitad. No, yo... Es mitad y mitad. Más allá de ahora. Revisá, ya vas a ver. Pero la de este año... Una, dos. Yo mandé uno, dos, tres. Sí, yo mandé tres que sí se cumplen. Ajá, yo mandé tres que no se cumplen. Vaya, pero con lo de este año son siete. Con este año, digamos que sí se cumple. Ajá. Bueno, vamos a ver a finales de este 2023 aquí. Pero el mío no cuenta. Sí, porque fuiste Miguel Salvatore. Sí, pero el mío no cuenta, porque estamos hablando de las Miss Universo. Pero igual, cuenta de que... Ya vamos a buscar todos los concursos. Entonces, vamos a ver si en este... Vaya, que sea el 2023, al final es el decisivo. El decisivo, si no. El mito de las manos es cierto o es realidad. Eso, vamos a recordar este momento. Va a ser un 18 de enero. Que nosotros dijimos que a ver si es cierto o es mito. Que la ganadora de este año, 2023, allá por fin de año, tenía las manos arriba o abajo. Vaya. Vaya. Así comienza a temblar. Así nos despedimos. Miren, ya se nos acabó el tiempo. Ya, ya, ya. Nos tenemos que despedir. Y gracias por acompañarnos. Niñas, miércoles, salud, lulú. Adiós. O sea, qué rápido va pasando la semana. Adiós, miércoles. Adiós. Y bienvenido a jueves y casi viernes. Ya mañana tenemos ejercicio, ¿verdad? Para que se pongan las pilas y hagan con nosotros. No se vayan a perder el programa, porque también viene con mucho contenido y viene con sorpresas. Exactamente. Nos vemos. Entonces, jueves. Primero, adiós. Cuídese. Cuídese mucho. Bendiciones. Bendiciones. Gracias por ver el video.